Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado acusa al gobierno de Maduro de querer desconocer los derechos de los venezolanos tras anunciar la fecha de las elecciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este martes que el gobierno del presidente Maduro pretende desconocer los derechos de los venezolanos después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara la fecha de elecciones presidenciales en el país sudamericano que se realizará en el próximo 28 de julio. El Tribunal Supremo Constitucional de Venezuela inhabilitó la candidatura de Machado a finales de enero pasado con el argumento de que Machado supuestamente no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. La opositora sostiene que la inhabilitación es ilegal. A través de su cuenta, la líder opositora añadió que su compromiso es lograr elecciones limpias y con la fuerza de la gente lo haremos posible. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El gobierno, Jorge Rodríguez y bueno, otros voceros y líderes del chavismo insisten en que en ese caso usted no estará. Lo que está clarísimo es que todas las partes que están involucradas en el acuerdo de Barbados hemos cumplido nuestros compromisos. El que lo ha violado del principio a fin ha sido precisamente el régimen de Maduro. Y Maduro, porque recordemos que el acuerdo de Barbados en su primer punto, el primero, dice que las partes tienen derecho a escoger a escoger sus candidatos como quieran. Y que estas elecciones se darían en un ambiente de respeto mutuo, un ambiente pacífico, donde hay libre movilidad, acceso a los medios, etc. Bueno, la realidad es que nosotros somos una candidatura perseguida. Yo no solamente tengo 10 años con prohibición de salida del país, Margarita. Yo no puedo tomar un avión privado ni comercial para moverme dentro de Venezuela. Yo no puedo alquilar una habitación de un hotel o ir a un restaurante porque van y lo sancionan o lo cierran. No puedo alquilar un autobús porque la gente está aterrorizada. No salgo en ninguno de los medios nacionales ni privados ni públicos. Nuestra gente está siendo amenazada e incluso detenida. Cuatro miembros de nuestro comando de campaña sufrieron una desaparición forzada y a los 27 días fue que nos enteramos que están en el helicóide, el centro de torturas más grande de América Latina. Entonces, lo que estamos enfrentando es un sistema brutal. El régimen ha incumplido el acuerdo de Barbados indiscutiblemente y los venezolanos lo que decimos es que a nosotros no nos van a sacar de esta ruta porque estamos construyendo más fuerza cada día, cada día más, cada día más. El régimen cada día menos, cada día menos. Y una cosa que es muy importante, la negativa del régimen a que yo pueda participar no es una cosa contra mí porque no les guste yo o mis apellidos, como ellos dicen. Ellos lo que no aceptan es la posibilidad de una derrota. El régimen aún todavía no asume que es inevitable avanzar hacia una transición y, por lo tanto, no se trata de mí como persona, sino que cualquier persona que estuviera allí, que el régimen sienta que los puede derrotar, pues también buscarían cortarle la cabeza. Y eso es lo que tenemos que entender. Y así como le dimos la derrota social y espiritual el año pasado, ahora corresponde una derrota política para poder ir a una derrota electoral. Pero, insisto, nadie nos saca de esta ruta porque seguimos avanzando cada día que pasa. ¿Usted qué piensa sobre la determinación de una fecha para elecciones? Hoy, todo el mundo, dentro y fuera del país, les dice, elecciones limpias son en el marco de Barbados. Se lo dicen hasta gobiernos con los cuales él ha tenido algún tipo de afinidad. Ya se llame México, Brasil, Colombia, Chile, todos le dicen, es en el marco del acuerdo de Barbados. Ellos firmaron el acuerdo de Barbados. Y el acuerdo de Barbados establece unos términos muy claros de cómo se define el cronograma, cómo se escogen a los candidatos, cuáles son las condiciones de observación internacional y las garantías para los venezolanos. Entonces, quien realmente tiene en este momento que resolver su posición y determinar por qué camino se va, es Maduro. O se va por el acuerdo de Barbados y acepta que es una competencia en la que tendrá que enfrentarme a mí en condiciones como el acuerdo establece. O se deshace del acuerdo de Barbados, impone a la fuerza, por las malas, como dice Maduro, los términos de una elección que no va a ser una elección, sino una gran farsa, pero que el mundo le está diciendo por ahí no es, por una vía, digamos, de violencia y de represión masiva que el país tampoco va a tolerar. Así que quien tiene que tomar una determinación en estas horas es precisamente Maduro y su régimen. Usted menciona Colombia. ¿Confía usted en esa mediación que está surtiendo el gobierno colombiano a solicitud de Estados Unidos? Fíjese, Margarita, yo creo que no hay país que se beneficie más de la resolución del conflicto venezolano que Colombia. Por el contrario, ningún país sufriría más de prolongar esta agonía que está viviendo Venezuela y que se agravaría si Maduro decide arrebatar este proceso por las malas, por la fuerza que Colombia. Todos sabemos que Venezuela se ha convertido en un foco de desestabilización desde las redes del crimen organizado como el tren de Aragua hasta convertirse en un santuario para la operación del cartel de Sinaloa en el occidente del país, del ELN que se ha vinculado no solamente a actividades como narcotráfico, sino también el contrabando y la extracción ilegal de minerales y otras cosas. Entonces, realmente la resolución del conflicto venezolano a quien más le interesa es al pueblo colombiano y al gobierno colombiano. Si Maduro niega esta gran oportunidad que se nos abre, imagínate lo que sería en términos de migración. Podríamos estar viendo la ola migratoria más grande que hasta ahora haya habido en la historia de este hemisferio. Por el contrario, si avanzamos en una transición ordenada, millones de venezolanos reconocerían a nuestro país. Y por lo tanto yo creo que el presidente Petro tiene un interés real en que se avance por una vía negociada que nos conviene a todos, incluso al propio Nicolás Maduro, porque un escenario de represión generalizada por la fuerza se revertiría sobre el propio sistema, porque este no es el mismo sistema de hace seis años, tres o uno. El régimen ha perdido toda su base social y también su capacidad de manipulación, de extorsión y de atemorización de la sociedad venezolana. ¿Cómo ve usted, digamos, ese panorama de cara a las dificultades de la relación entre Venezuela y Estados Unidos y lo que ha sido un fracaso de la estrategia hasta ahora? Yo coincido contigo de que vienen unos días muy complicados porque cada día que pasa el régimen se da cuenta que está más y más débil y más y más aislado y más y más expuesto. Todos los países del mundo y en particular los de América Latina y Estados Unidos deben entender que aquí hay una oportunidad real, que los venezolanos estamos decididos a avanzar y que es un momento en el que hay que ser coherente con los principios que se promueven y que se quieren y se exigen para sus propias sociedades y que es lo que los venezolanos estamos aspirando. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Elecciones libres. Punto. Por lo pronto usted sigue adelante con su campaña, aunque evidentemente ahora hay más represión, ¿no? Mucha, como te decía. Yo cuando me dicen, bueno, pero es que la tuya es una candidatura inhabilitada. No, no, no. En primer lugar, eso es irrito y legalmente no existe. Pero lo que sí somos es una candidatura tremendamente perseguida en todos los sentidos, en todos los planos. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. El mundo entero tiene claro que en unas elecciones con cierta competitividad los barreríamos. Esto es lo que hay que entender. Esto no se trata de una persona. Se trata de un régimen que aún hoy no entiende que la transición es inexorable y que por su propio bien, porque a Maduro le conviene una salida negociada, que tendrá un menor costo para todos y que lo podemos hacer de manera ordenada y razonable. Pero eso implica que tiene que aceptar los términos de una negociación con nosotros, que fuimos el liderazgo que los venezolanos escogieron para representarlos en este proceso. ¿Cómo lograrlo si no lo ha podido ni la diplomacia, ni las sanciones, ni la mano dura? Bueno, hemos llegado hasta aquí, que es mucho más de lo que mucha gente creía. Muchísimo más. Como te decía antes, nadie daba medio por las primarias. Y logramos, uno, la coordinación de todas las fuerzas opositoras y todos los partidos políticos. Todos me están apoyando en este momento y están involucrados en nuestra campaña. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.